Enri Martínez, el capitán. Vamos allá, vamos allá. Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. Con ustedes. Enri Martínez, Enri Martínez, el capitán. Desde tempranas horas de la mañana, la ruta de la calle por la calle 96.3 FM, del grupo de medios Telemicro, señores, y los 70 millones continúan dando de qué hablar. Y ahora, artista que se pronuncia puertorriqueño es Ozuna, señores. El Oso dice que a él le dieron un dinerito bien fuerte. Recuerdan con Sony, que también a Bad Bunny le dieron un dinerito. Que a Carol G con Instance Cup, sí, le dieron un buen billete. Y que a muchísimos artistas más, que por qué a un dominicano como el Alfa no le pueden dar ese billete. Estamos hablando de 70 millones de dólares. 70 millones, un convenio, un acuerdo, una firma, un poder de 70 millones de dólares. Cuando a otros le han dado más de 70 millones a nivel global, a nivel mundial. Entonces, Ozuna no se le miró el lápiz ni a Mozart. Ozuna dice la verdad. Y es claro que el dominicano siempre le busca la quinta pata al gato. Ozuna, en esta pronunciación, en esta alocución, en este video, en este live, a través de su cuenta de Instagram, se la deja caer bien claro a todos los que critican y hablan de una u otra manera. O sea, un convenio, una firma, un pacto, un contrato. Tú estás apoderando a otra compañía de que se haga cargo de algo. Tú le estás dando el derecho. Y de paso, esa compañía te va a dar dinero. Yo les dije a ustedes que los ojos azules, los americanos, los gringos. Entonces, de verdad, cuando ven eso, ese volumen de que te pueden sacar ese beneficio, muy raras o pocas veces se equivocan. Tanto en el deporte, dando, otorgando grandes contratos, como también musicalmente. Y es que la era digital, la era musical, les dije mecánicamente y digitalmente, la música deja mucho, pero mucho dinero, muchos beneficios. Entonces, pocos conocen el dinero que se mueve en la industria musical. Ozuna la deja bien clara y dice, oye, eso no es nada, eso es Chelito. Éxito está abriendo el camino para que otros sepan hacer, realizar negocios con su talento, con su trabajo. Sea comunicador, sea artista, pero el alfa ha hecho un buen negocio porque no se desprendió. Anteriormente era independiente. Y de Juan Luis Guerra, que está con rimas, es un sello independiente, no es de las grandes disqueras. ¿Cuáles son las grandes disqueras? Como Warner, Warner Music, Universal, Sony, que tienen divisiones en Latinoamérica completita. Y que tienen cientos y cientos de artistas. Cuando tú firmas con esta disquera, si tú no estás en el timing, en un momento, tú no puedes sacar música. Pero independiente, puedas sacar música cuando tú quieras. Tick, tick.